Hola familia de En Casa con Telemundo, hoy me encuentro con Alejandra y Harry Gaynor en su empresa Gaynorland. Cuéntenos un poco de este proyecto. Gaynorland nace como una necesidad en pandemia obviamente, cuando todo se vino abajo para la industria. Nos vimos como en la necesidad de ponernos creativos como todo el mundo. Entonces surgió esta idea de fusionar lo que sabía cada uno, actuación con el management y nació Gaynorland. Soy un actor afortunado que he tenido la oportunidad de trabajar en muchos países en el mundo. Con la visión y la experiencia que yo tengo de lo como se maneja en el mercado, fusionado con el manejo administrativo. Vimos una gran oportunidad en una ciudad tan maravillosa como Nueva York, con grandes talentos que existen aquí, para empezar a crear una serie de contenidos, pero aún más formar artistas integrales. Sí somos, Alejandra y yo, pilares de muchos de nuestros alumnos actualmente actores, que los vamos llevando de la mano para que puedan cumplir con sus sueños. Para que esas personas cumplan esos sueños, ¿qué ofrece Gaynorland? Montamos el centro de capacitación, de alguna forma, a nuestro gusto. A decir, bueno, con esto ustedes pueden tener herramientas desde entrevistas, branding, actuación, teatro. Neutralización de acento, que es importante. Tenemos un nutricionista, damos clases de imagen. Wow. De todo. Aquí hay una sombrilla que lo tiene todo. Claro. Gracias. Gracias.